Hey que onda gamers bueno pues aquí les habla el ZGamer y bueno chicos pues el día de hoy les traigo este addon que oh dios que tanto lag me esta dando Que bueno pues simplemente lo que nos añade es que cambia a los aldeanos por bueno pues esposas y nos cambia por 4 diferentes tipos de esposas por ejemplo ahí vemos alex y ahí vemos esa de por ahí Ahí vemos esa, ay dios esa salió muy pequeñita, necesito la grande donde esta ok y bueno y dirán que hay de nuevo que me implemente esto que onda Bueno también lo que cambia es la textura del anillo como vemos lo cambia como si fuera un anillo de diamante y le damos en domesticar y como vemos salen corazones Esa es una cosa, otra cosa es que nos van a seguir a donde sea que vayamos siempre nos van a andar siguiendo, adiós como por ejemplo vamonos y me tendrán que seguir como vemos aquí Y como ven en la parte de abajo pues me sale algo que dice abrir, aparte de eso pues nos van a ayudar bastante a llevar nuestras cosas por ejemplo aquí ponemos todo esto Es como un inventario aparte y pues nos vamos y donde esta la que le di mis cosas, creo que fue esta y le hemos vuelto y como vemos pues había sido esta y si le damos en abrir Ay dios, si le damos en abrir como vemos pues ahí están todas las cosas que le di y a esta de aquí si le damos, quítate, si le damos otra vez con otro diamante como vemos nos sale otra opción muy diferente a la de domesticar Y cuando le damos pues como vemos esta nos quiere demasiado y nos da diferentes cosas por ejemplo esta vez me dio una espada encantada, un casco de diamante y me dio lingotes de iron Y como vemos si le volvemos a dar pues nos va a dar diferentes cositas y solo funciona con esta de aquí, ay dios le di en abrir, bueno creo que ya se acabó Y solo funciona con esta que es la que tiene el conejito o no se que rayos es por la parte de atrás, ay que no me acuerdo con los controles y bueno Y aparte estas no se van a morir porque tienen vida infinita o sea que nos seguirán hacia donde vayamos, nunca nos van a abandonar y tienen vida infinita o sea que eso nos ayuda bastante Ay dios me equivoqué Y bueno chicos pues ya saben que el link de descarga de este addon le encontrarán aquí abajo en la descripción Y bueno pues yo soy ZGamer y nos vemos en un próximo video, adiós Y bueno pues yo soy ZGamer y nos vemos en un próximo video, adiós